Ampliación de noticias con Patricia y Fernando. Muy buenos días, amigos. Buenos días, Raúl, Fernando. ¿Cómo están todos? Buenos días. Y como ya lo habíamos señalado, vamos a tener una semana particularmente intensa y la vamos a iniciar nosotros conversando con la Presidenta del Congreso, Luz Salgado Rubianes, con su comentario mensual, y luego habrá posibilidad de algún dialoguito breve. Bienvenida, señora Presidenta. Gracias por estar con nosotros. De acuerdo a los primeros lunes de cada mes, la tenemos a usted puntual y gratamente. Muchas gracias, Raúl, Fernando, Patricia. Es un gusto estar con todos los amigos de Radio Programa. Sí, para el comentario, a dos semanas ya de que acabe la legislatura del 2016-2017 de este Parlamento nuevo, en el que tenemos la satisfacción de decir que estamos cumpliendo con nuestra tarea. Y estamos cumpliendo con nuestra tarea de una forma responsable, puesto que el Congreso de la República no solamente ha recuperado imagen en base a un esfuerzo de todos los congresistas, en el que se ha visto por primera vez también sesiones descentralizadas que han recorrido el país en algunas oportunidades hasta cuatro veces cada región. Y lo que es más importante, no han ido solamente a la capital de las provincias, sino han ido a provincias más alejadas, lo cual nos da muchísima satisfacción, puesto que se siente la presencia del Parlamento recogiendo las inquietudes, pero lo que es más importante, tomando conocimiento de las múltiples necesidades y denuncias también que se reciben. Todos vienen con sus reclamos después de las sesiones descentralizadas y, mira, falta energía eléctrica, falta una carretera, que te falta el hospital, falta construir esa escuela, faltan equipos para la escuela, los profesores se quejan del sueldo, algunos funcionarios no están en su función, y todos con el común denominador de la inseguridad ciudadana. Entonces, creo que este trabajo en el que en esta legislatura nosotros hemos tratado no solamente de cambiar esta imagen, sino de ser efectivos, se han dado 40 normas, de las cuales ya 12 son leyes, sin contar las de esta semana, hay resoluciones legislativas, hay comisiones investigadoras no en exceso, comisiones investigadoras con un tiempo prudencial. Las últimas comisiones que hemos creado, por ejemplo, es la del seguimiento de los gastos del BRAIN, que nos las han pedido los propios congresistas de la zona, puesto que si hacemos un... en las mociones nos hicieron una exposición de todo lo invertido en el transcurso de estos años, y es fabuloso, pero tú no ves los resultados. Entonces, esta comisión a la que le hemos dado plazo también, querían que sea de seguimiento los cuatro años, no. Le hemos dicho en dos años, ustedes nos tienen que dar ya un informe, puesto que todos estos gastos tienen que haberse reflejado en algo concreto. Luego también hemos creado la comisión de seguimiento a la OSD, que nos parece muy importante, así como la de la Alianza del Pacífico, para tratar nuestros temas internacionales y de integración en conjunto. En este trabajo en el que nosotros hemos tratado y ayudado, y estamos ayudando a la gobernabilidad, no solamente le hemos dado la investidura al Ejecutivo, no solamente hemos trabajado intensamente en las facultades, y ustedes lo vieron en el trabajo conjunto de ministros y congresistas durante varias semanas, también paralelamente con la del presupuesto, y lo de las facultades, y que dio resultados porque se sacaron mejores normas para las facultades, no fueron solamente tirar un tiro al vacío, fue ajustado de modo tal que en la plenaria no hubo ningún problema. Entonces estamos dando muestras de un trabajo en conjunto, los cuales han sido reconocidos inclusive por el ministro Torne y el ministro Zavala, de este trabajo en conjunto de colaboración que hay en el Congreso de la República, sin embargo, a pesar de todo este esfuerzo, inclusive en el presupuesto que hemos aprobado, con dos días de anticipación a que se cierre, sin ninguna mala noche, tres días de trabajo consecutivo con todos los congresistas, más las once semanas que ha llevado la Comisión de Presupuestos que preside Cecilia Chacón y lo ha hecho muy bien. Torne mismo ha reconocido eso. Entonces, en este trabajo de colaboración que estamos haciendo por el país, nosotros nos ponemos a pensar por qué determinados grupos, terceros, intentan crear una confrontación. Esa confrontación que en la práctica, en el trabajo diario, nosotros no la estamos, digamos, agudizando. Lógicamente, el Congreso tiene una mayoría de oposición y tiene que cumplir su rol. No somos el partido de gobierno. Sabemos que el partido de gobierno tiene una bancada muy débil, un gabinete también muy fuerte, y estamos tratando de apoyar a la gobernabilidad. Es por eso que yo, como presidenta de este Parlamento, circunstancialmente, porque así lo he determinado el destino y con la experiencia que tengo, me pongo a pensar en la experiencia que llevo de tantos años. Jamás he visto un trabajo tan en conjunto de Parlamento y Ejecutivo. ¿Por qué las voces entonces para enfrentarnos? Yo escucho, y como lo ha dicho Galarrete en alguna oportunidad, cuando hacen la pregunta y le preguntan a los ministros, ¿y qué hace usted con un Congreso de oposición? Los ministros deberían decir, oye, yo me siento a trabajar con ellos. Y donde tenemos que fiscalizar, no podemos abstraernos de nuestra función fiscalizadora. La interpelación es parte del control político. No hay por qué temerle. Han habido, y he sacado las estadísticas, interpelaciones en lo largo de todos estos gobiernos, y en el de Ollantumala nada menos que hubieron 15. En el de Ollantumala, 15. En el de Ollantumala, 11. De los cuales creo que hay tres o cuatro censurados ministros y dos gabinetes en toda la parte de la historia. El de Anahara es el último que recordamos. Entonces, el control político es parte del trabajo congresal. No pueden decir que no podemos interpelar, ni entrar a pecharnos, ni entrar a exacerbar los ánimos. Yo creo que todos debemos de pensar en que el Perú está primero. Bueno, pero allí en este caso, concretamente las cosas se han exagerado, independientemente de su correcto criterio. Y en efecto, tenemos que decir que tanto la mayoría como la minoría parlamentaria han estado particularmente agresivas. ¿Qué sentido tiene insistir en un tipo de interpelación que viene cargada en realidad de una serie de elementos no políticos? Aquí está, o no, jugando un interés distinto que es en representación de dueños, propietarios, movilizadores de universidades, traerse abajo a quien en realidad ha postulado, él no en lo personal, sino como resultado de un trabajo en conjunto en fin, cambios sustantivos en la cuestión universitaria. En otras palabras, ¿usted está o no en capacidad de asegurarnos que en el grupo parlamentario de Fuerza Popular va a primar una racionalidad constructiva? Raúl. Después de, miren, las expresiones de Galarretas son francamente, vaya, parece que estaba en mal humor el señor, pero en fin. Mejor no hablamos de expresiones porque quien lamentablemente empezó con ese tipo de expresiones fue el presidente cuando nos dijo a los congresistas que salgamos del clóset. Pero yendo a tu pregunta muy importante, Raúl, y porque me da pie para hablar serenamente sobre este tema. Bueno, aquí está la interpelación. Dentro de las 18 preguntas no hay absolutamente nada que se refiera ni a la reforma educativa ni a la ley universitaria. Las 18 preguntas tratan sobre las denuncias que ha hecho la prensa sobre el tema de compra de computadoras, donde se ha encontrado a un señor que es conserje o huachimán con cinco carros de último modelo que se ha comprado y con una cuenta millonaria en su cuenta personal, lo cual tienen que acreditar. Y dos funcionarios más, uno de ellos que ya renunció. O sea, si el titular del pliego no sabe lo que está pasando en su sector en este tema, que es tan sensible, cuando hemos visto nosotros cómo las escuelas se caen, y tú lo llamas a responder sobre este tema, sobre el tema de pago a consultorías que ha encontrado en la Comisión de Presupuestos cuando han ido a exponer el presupuesto, sobre el tema de los Juegos Panamericanos, que ha sido denunciado desde el Congreso pasado por el congresista Bogatás, y al que poco le echamos crédito, te cuento, porque como Daniela Bogatás siempre ha sido tan, por decir, lo menos elocuente, apasionada, entonces, un poco cuando Leila Chihuán nos dijo algo, oye, algo está pasando, pero nadie le puso el punto. Cuando han salido esos audios a través de la prensa, por Dios, no lo ha sacado, la oposición no lo ha sacado, ningún congresista, es que tú dices, oye, este ministro tiene una serie de cosas, y no venía, primero no venían las comisiones, luego ya empezó a venir, pero hay preguntas específicas. En el pleno interpelatorio, entonces, no hay nada sobre reforma educativa o la ley universitaria. Otro, Fuerza Popular, por si acaso, no ha presentado ningún proyecto, ningún proyecto que afecte la ley universitaria ni la reforma educativa, ninguno. Pero el APRA sí, ¿no? El APRA sí, tendrá que responder el APRA. Yo estoy de acuerdo particularmente en muchos cambios que se han hecho en la ley universitaria. Ahora, ¿esa ley no se puede mejorar? Claro que se puede mejorar. Yo, que vengo de las filas universitarias, y no vayan a decir ahora que estoy vinculada, porque he trabajado 18 años como sindicalista y parte del aparato universitario en la Universidad Agraria. He pasado por la Católica, he pasado por la Universidad Basuati Mesa, he pasado por cursos de la Náyel Pacífico. Todos los que hemos tenido una actividad acá, hemos pasado por ahí, lo cual sería furdo que se convierta en un pecado. Así es, no es ningún pecado. He sido trabajadora de ahí por tantos años, entonces no vayan a decir, ¡ay, Luz tiene lobby! No, de lo que se trata aquí es de que yo respeto, por ejemplo, mucho la autonomía universitaria. A pesar de todos los problemas que digan, la autonomía universitaria, porque ahí te está formando casualmente esas generaciones que tienen que tener el libre pensamiento. Sin embargo, con... Perdón, pero entonces no hay ningún proyecto, por si acaso vuelvo a repetir, de Fuerza Popular. Es más, en esta legislatura no está en el programa ese tema. Estoy segura que no es su caso, y estoy segura que ni siquiera es el caso de muchos congresistas de Fuerza Popular que pueden tener otras motivaciones para cuestionar la gestión de Saavedra. Sin embargo, no podemos negar que hay un lobby fuerte, que ha estado desde el Congreso anterior, que habrá congresistas a los que convenza y habrá a los que no. La pregunta es, ¿ustedes consideran realmente, si lo pregunto así abiertamente, me interesa la opinión franca, como bancada, que Saavedra es un ministro corrupto o es un ministro absolutamente ineficiente, o es un ministro que como otros puede tener cuestionamientos que por supuesto pueden conducir a una interpelación? Yo te quiero decir que no sería el primer ministro interpelado. De acuerdo. Y yo, por la experiencia que tengo, de repente los nodos te pueden decir... No, sí, lo hemos visto nosotros miles de ministros interpelados. Si yo escucho respuestas contundentes, claras de una persona, en la que me esclarezca todo el panorama, lógicamente, voy a quedarme satisfecha o no, pero depende de cómo responda. Entonces yo no puedo decir, calificar a una persona, es más, quien califica a ese ministerio público, no soy juez. Pero lo que tú no puedes impedir es el control político que tiene que hacerse determinadas preguntas. Por ejemplo, hay congresistas que están diciendo, bueno, también deberíamos llamar a Basombrío, y me van a decir, no, ¿cómo van a...? Basombrío tiene que responder por qué, por ejemplo, se dejó llevar, o quién le dio, quién le dio esa información para sacar y pedir recompensa por un ciudadano que ha salido a decir que no tiene nada que ver. Lo que creo que preocupa... Entonces falta investigación. y lo que preocupa... Y ese es el trabajo del congresista, Patricia. Totalmente de acuerdo, congresista Salgado. Eso nadie se lo puede evitar, y además, creo que nadie debería exigir que el Congreso deje de hacer su labor de control. Así es. No, porque si no se nos acaba la independencia de poderes y ya sabemos lo que eso produce. No hablábamos de ese equilibrio, de ese balance que tenía que ver, pues ahora hay ese balance y se asustan, no puede ser. De acuerdo. Pero lo que resulta es, no sé si usted es de la misma opinión, es que no estando en una crisis terrible, o sea, no hemos encontrado al ministro Saavedra cargándose millones para su casa, no estamos en una situación en que hay una crisis institucional grave, tengamos una discusión en este momento en opinión pública que hablan de censurar gabinetes y cerrar congresos. O sea, ¿en qué momento escalamos a ese nivel de la discusión sobre la base de una crisis que no es tal? Claro, yo digo eso porque ahora quienes han y lógicamente defendido la democracia en el transcurso de todos estos años, yo los veo como incendiando la pradera. Hay artículos que te hablan de que si Kuczynski no se pone fuerte y no le da una muestra al Congreso, tiene la posibilidad de tener dos gabinetes censurados y ya, listo, se acabó el Congreso. ¿A quién le beneficia eso? Al país que está incendiándose no solamente por el cambio climático sino se está incendiando porque siente que no hay autoridad. Mira lo que ha pasado en Andahuaylas, yo he estado pendiente de los tres congresistas que estuvieron secuestrados. Yo he estado ahí sí llamándolo a sombrío y ahí le agradezco porque le dije, mire, usted tiene que garantizarme la vida, usted de sus ministros y a mí de mis tres congresistas que están encerrados, no pueden salir mientras la esposa de uno de ellos me decía, me están incendiando mis dos buses y más la estación y no había quien defienda. Mira lo que está pasando... que no hay que tener miedo por esta interpelación, que no debería tener miedo el ministro. Eso lo dice usted porque ha conversado con sus colegas y tiene el sentimiento de que no hay una voluntad de censura que lo que esperan es que de explicaciones porque parte de esta dificultad viene del hecho de que no se le aceptó ir el motu propio sino que se le ha hecho ir bajo la figura de una interpelación pese a que él se ofreció. Lo que queremos saber es si usted ha pulseado su bancada y juzga que los ánimos no son para derribar al ministro. Dos cosas importantes este... Fernando. El ministro presenta su carta para ir al Congreso cuando ya sabe que está corriendo una moción de interpelación y eso lo puedo decir categóricamente porque en la junta de voceros le dije acaba de llegar la carta del ministro pidiendo venir cuando ya está corriendo la moción de interpelación que estaba en las bancadas ahí y donde estaba también Liscano que la firmó ahora dice que no estaba LAPRA gente del APP también en un determinado momento estaba de acuerdo y Fuerza Popular entonces el ministro presenta esta carta seamos claros cuando ve corre peligro porque está sabe que corre la moción de interpelación no es que la presenta antes eso para aclarar lo otro yo no puedo garantizar que haya o no censura porque recién estamos en la primera fase la fase de interpelación todos ya han corrido un trecho en el cual yo no puedo vaticinar porque no tengo una bolita de cristal algunos han dicho no va a pasar nada no lo vamos a censurar ni siquiera han escuchado la respuesta de la interpelación me parece ilógico ahora las políticas de Estado las políticas de este gobierno trascienden a las personas deben trascender a las personas y las políticas de Estado que están dentro de diferentes marcos y las políticas de gobierno nosotros las estamos apoyando mayores muestras que las que estamos dando en el Congreso no las pueden pedir siempre nos vaticinaron ese Congreso lo va a destruir ese Congreso va a pelearse todo el mundo estaba creyendo eso al inicio cuando han visto que les hemos dado la investidura les hemos dado la potestad de hacer leyes les hemos aprobado el presupuesto estamos sacando yo saco las leyes las normas que me llegan del Ejecutivo lo primerito sus 5 o 6 viajes de Kuchinki primera hora pero entonces perdóname Patricia esas voces que invitan a terceros y habría que hacer un análisis ¿a quién le conviene esta revuelta? ¿a quién le conviene? yo creo que hay gente que está acostumbrada que Río Revuelto ganancias de pescadores que le está cayendo a la izquierda esta vez pero si no han dicho nada son los que están más callados en este pleito a mucha gente no especifico yo ustedes han dicho a la izquierda yo no y aquí hay mucha gente que está interesada en que este Río Revuelto a ver qué saca y lo que no están pensando es en función de país nosotros somos una y aquí me estoy abstrayendo como presidente del Congreso pero como fuerza popular no puedo dejar a pesar que me dicen tú eres la presidenta sin embargo pertenezco a un partido político hemos dado muestras de responsabilidad y no se saben apreciar las pasan por agua tibia y eso es lo que a mí me fastidia me duele les digo en mi experiencia porque yo jamás he visto este tipo de colaboración y lo estamos desperdiciando como país y como país yo invoco para que puedan calmarse las aguas y quienes están interesados por favor la prensa responsable salga a decirles algo que están queriendo que se incendie la pradera la prensa responsable está diciéndole a ambos en realidad dijémoslo de cosas aquí no hay nadie que tenga nadie tenga vestido de santo pero nosotros estamos dando muestras en el parlamento estamos mal acostumbrados al juego de la política en el Perú en que unos se destrozan a los otros estábamos en un clima o inaugurando un clima que parecía iba a ser distinto y que necesariamente tiene que ser distinto ¿quiénes inician eso? si queremos ir a Raúl ¿quiénes inician eso cuando te dicen que salgas del clóset que estos congresistas lobistas yo pido aquí quienes digan que son congresistas lobistas los digan con nombre y apellido con nombre y apellido y acá no estoy acusando de ninguna manera de fuerza popular que congresistas lobistas hay montones en el congreso y de toda la bancada por cierto acostumbrémonos a decir con nombre y apellido porque no se puede decir que este es un congreso corrupto y mediocre en forma general porque involucra inclusive a los trabajadores eso yo rechazo como presidenta del congreso ahora sí Patricia porque congreso lo vuelven a repetir congreso mediocre y corrupto a todos en general ¿se puede ser responsable como prensa para decir eso? ¿y se puede decir desde el congreso que el gobierno está lleno de ineptos y que no funciona? ¿y que vayan buscando 18 ministros? así también nos han dicho que vayamos buscando 72 congresistas pero se da cuenta es que está mal eso está mal que es una de las voces más sensatas que hay en ese momento está mal entran en ese juego está mal por eso lo estoy advirtiendo desde aquí ¿a quién le hace daño? al país ahora yo le quería hacer una pregunta en términos de costo político usted ha dicho con claridad no sabemos si vamos a censurar o no a Saavedra vamos a escuchar sus respuestas sin embargo pasa algo raro con Saavedra que no podemos negar sigue siendo uno de los ministros con la probabilidad más alta del gabinete si no el más es considerado ayer he visto una nota de 9.0 Patricia es más otros congresistas otros ministros tienen 12, 11 y él está con 9.0 de acuerdo pero en las encuestas sigue teniendo más de 40% las notas la segunda que le quería plantear es ¿se hace una encuesta sobre cuáles son los entes del Estado con mayor credibilidad? el Ministerio de Educación queda entre los tres primeros si usted mira y pregunta al padre de familia que están contentos con la mejora de la educación pública puede que a usted o a mucha gente no les parezca un buen ministro pero se van a censurar a un ministro que en otros aspectos sí ha mostrado buenos resultados el costo político de eso es interpretarlo como una vendetta política ¿qué se va a sopesar? entonces no interpelamos ¿alguien ha dicho que no interpele? ¿alguien les ha sugerido que no lo hagan? no todo ministro hasta el más popular tiene derecho a ser interpelado ese ha sido el cuestionamiento bajo la base de que se va a censurar si no es un ministro lo que pasa es que hay una campaña para hacerlo como ver un ministro desastroso que la gente no lo percibe así déjame terminar estamos pasando de una etapa a otra estamos en la fase de interpelación totalmente de acuerdo entonces no me digan que hay ministros intocables si hay ministros que tienen que responder sobre actos de corrupción no podemos quedarnos callados hay muchas preguntas aparte de estas 18 yo estaba leyendo hay más preguntas sobre este tema no sobre su labor como ministro no sobre la política educativa hay problemas aquí de otra índole que para otro ministro igual ustedes sospechan y tienen derecho a sospechar porque tú no tienes derecho a lo que quiera que el ministro Saavedra es corrupto yo no puedo decir eso Patricia aquí lo que se trata es de que el congreso tiene que cumplir su función no nos podemos abstraer de nuestro control político que para eso hemos sido nombrados y creo que en esa tarea todos debemos cumplir responsablemente nuestra función y las políticas de estado y de gobierno como digo trascienden a las personas bueno presidente presidenta Luz muchas gracias muchas gracias a ustedes que tengan una buena semana esperemos que sí para todos 8 y 29 minutos de la mañana 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 Gracias.